Hola de nuevo, vamos a seguir con el tema de los estados financieros de la empresa. En la sesión anterior vimos la estructura que tiene la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. Simplemente vimos la estructura. En esta sesión vamos a ver en detalle, un poco más en detalle, la clasificación tanto de los ingresos como de los gastos. Bueno, vamos con la clasificación de los ingresos. Como ya comenté en la sesión anterior, tenemos dos clases de ingresos. Tenemos por un lado los ingresos de explotación y por otro lado tenemos los ingresos financieros. Los ingresos de explotación dijimos que van al principio de la cuenta de resultados y que son los que están directamente relacionados con la actividad económica de la empresa. Es con la actividad a la que la empresa se dedica. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que tenemos en los ingresos de explotación? Lo primero que tenemos son las ventas de mercaderías. ¿Vale? Ventas de los productos que la empresa se dedica a vender. Acordaros de la diferencia entre mercaderías y materias primas y productos terminados. ¿Vale? En este caso, ventas de mercaderías. Productos que la empresa ha comprado, no los ha transformado y los ha vendido directamente. ¿Qué pasa? Que no todas las empresas se dedican a vender mercaderías, sino que hay otras que simplemente se dedican a prestar servicios. ¿Vale? Entonces, estas empresas que se dedican a prestar servicios, lo que registran como ingresos es la prestación de esos servicios. No venden mercaderías, no venden productos, sino que lo que prestan son servicios. Entonces, recogeríamos las prestaciones de servicios. Así como recogemos las ventas de mercaderías y de servicios como un ingreso, también tenemos que reflejar que si hay posibles devoluciones de ventas, ¿vale? Aquellas devoluciones las tenemos que registrar con un signo negativo. ¿Vale? Reflejan un menor ingreso. Algo que se vendió, nos lo han devuelto. Por lo tanto, se refleja como un menor ingreso. Asimismo, los rappels sobre ventas, los rappels son descuentos por cantidad. ¿Vale? Son descuentos que se aplican por una cantidad importante de mercancía comprada. ¿Vale? Entonces, si se aplica un descuento de rappel, un descuento por cantidad, un rappel, esto también supondría un menor importe de esas ventas. Por eso se refleja con negativo. De la misma manera, todos los descuentos sobre ventas por pronto pago y los descuentos comerciales, todo lo que sean descuentos, se reflejan con signo negativo. Porque suponen un menor importe de esas ventas. Bien, seguimos. Luego tenemos otro concepto que suele dar bastante lugar a confusión. Vamos a ver si consigo que lo entendáis. Tenemos que reflejar también lo que son la variación, aquí me he comido una D, la variación de existencias de productos acabados. ¿Vale? Y fijaros que aquí os pongo más o menos variación de existencias de productos acabados y en curso. Esto se produce en las empresas que se dedican a producir. ¿Vale? Entonces, estas empresas compran materias primas, se dedican a producir productos elaborados y pueden tener un mayor o menor volumen de productos terminados, de productos acabados o productos en curso. Bueno, pues fijaros, si las existencias iniciales son a 1 de enero, ¿vale? Vamos a entrar el próximo año en el 2017, ¿vale? Entonces, tenemos que comparar las existencias a 1 de enero con las existencias a 31 de diciembre. ¿Vale? Entonces, si las existencias a 1 de enero son mayores que las existencias finales, esto supone un gasto, ¿vale? Tenemos unas existencias finales menores que las existencias iniciales, es decir, hemos gastado lo que sería el volumen de productos acabados. Si suponen un gasto, aquí lo recogeremos como signo negativo, ¿de acuerdo? Por el contrario, si esas existencias iniciales tienen un volumen, un importe menor que las existencias finales, es decir, tendríamos existencias finales más existencias finales que existencias iniciales, esto supondría un ingreso, en cuyo caso lo reflejaríamos con un importe positivo. ¿Vale? Estos dos conceptos, existencias iniciales, existencias finales, tanto si es negativo gasto como si es positivo ingreso, lo podemos recoger en esta parte de ingresos de explotación como en la parte de gastos de explotación, siempre y cuando lo recojamos con el signo que le corresponde. Si es gasto, lo podemos reflejar aquí, en signo negativo o en signo positivo si es ingreso. ¿De acuerdo? Repito. Si las existencias finales son superiores que las existencias iniciales, tenemos más existencias finales, eso supone un ingreso, lo recogeríamos aquí con signo positivo. Si por el contrario, tenemos existencias iniciales mayor que las existencias finales, supondría un gasto y si lo recogemos en esta parte, lo tendríamos que recoger en signo negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué más ingresos de explotación podríamos recoger? Pues por ejemplo, si tenemos ingresos por arrendamientos, si nosotros hemos alquilado un local y nos corresponde un ingreso, lo dejaríamos también aquí reflejado como ingresos de explotación. ¿Y qué más ingresos podemos tener? Ya ingresos de explotación no, sino ingresos financieros. Ingresos financieros podemos tener intereses a favor de la empresa por cuentas corrientes, por ejemplo, ¿vale? Si la cuenta corriente que tenemos en el banco, tenemos mucho dinero ahorrado y el banco nos da intereses a favor de la empresa, sería un ingreso financiero, con lo cual se dejaría reflejado en esta partida de ingresos financieros. Bueno, pues seguimos ahora con la clasificación de los gastos. Aquí igualmente, como hemos dicho con los ingresos, aquí primero recogeríamos los gastos de explotación, aquellos que se relacionan directamente con la actividad económica de la empresa. ¿Qué gastos de explotación tenemos? Pues lo primero, compras de mercaderías, ¿vale? Lo recogemos con signo negativo porque es un gasto. Las compras de mercaderías, aquellas compras de productos que sin elaborar, sin transformar absolutamente para nada, los vamos a destinar directamente a la venta. También recogemos con signo negativo las compras de materias primas. Gastamos dinero en comprar materias primas que luego vamos a transformar. Luego, aquí tenemos que reflejar con signo positivo si de aquellas mercancías o materias primas que hemos comprado, devolvemos algo, sería un menor importe de compras, ¿vale? Supondrían un ahorro o una devolución de dinero. Por lo tanto, aquí lo recogeríamos con signo positivo. De la misma manera, podemos recoger con signo positivo los rappels sobre compras porque sería un menor gasto. Esto refleja un menor gasto. Si yo voy a comprar mercancía y me hacen un descuento, supone que me voy a ahorrar dinero, supone que voy a gastar menos dinero. Por lo tanto, se recogería también con signo positivo. Y lo mismo si me aplican descuentos sobre compras por pronto pago. Si a mí me aplican un descuento, también va a suponer un menor gasto, lo cual implicaría que me estoy ahorrando dinero. Por lo tanto, un descuento por pronto pago, un descuento por volumen de compra, lo recojo con signo positivo porque supone un menor gasto para la empresa. Y aquí volvemos también con la variación de existencias de productos acabados, como he comentado antes en la parte de los ingresos. Y en el mismo sentido, si las existencias finales de productos acabados son menores que las existencias iniciales, Recuerdo, existencias finales a 31 de diciembre, existencias finales a 1 de enero. Si tengo menos volumen de producto acabado al final del ejercicio, esto se refleja como un gasto. Si este gasto lo recojo aquí, viene con signo negativo. Si por el contrario, tengo más existencias finales que existencias iniciales, esto supone un ingreso para la empresa y se va a recoger con signo positivo. Lo puedo recoger tanto en la parte de los ingresos como en la parte de los gastos, siempre y cuando los gastos los refleje con signo negativo y los ingresos con signo positivo. Esta parte de variación de existencias lo puedo recoger indistintamente en un sitio que en otro. ¿Qué más gastos de explotación tenemos? Pues como decíamos en la clase anterior, tenemos también los gastos de personal. ¿Qué recogemos como gastos de personal? Bueno, pues por un lado los sueldos y salarios, ¿vale? El salario, la retribución económica que se le da a cada trabajador y por otro tenemos que recoger también la seguridad social a cargo de la empresa. La seguridad social a cargo de la empresa es un gasto añadido a los sueldos y salarios. Es una parte de gasto de personal que la empresa no se le abona a los trabajadores sino que se le abona a la seguridad social, ¿vale? Pero que esto pertenece a los gastos de personal. Además de esos, tenemos como gasto también la amortización del inmovilizado. Y os recuerdo, esto refleja la pérdida de valor del inmovilizado. Pero, ¿qué pasa? Que aquí reflejamos la pérdida de valor del inmovilizado pero solo en este ejercicio económico, ¿vale? La amortización acumulada, como su propio nombre indica, acumula la amortización de varios ejercicios y esa amortización acumulada se lleva al balance de situación. En este caso, la amortización que se realiza en un único ejercicio se refleja como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Además de esto, se registran otros gastos de explotación como pueden ser alquileres que paguemos, arrendamientos, reparaciones que se realicen de maquinarias, conservación, gastos que se realicen de mantenimiento a los edificios, los gastos de publicidad, servicios de profesionales. Por ejemplo, si nosotros en vez de realizar la contabilidad nosotros mismos contratamos servicios de una gestoría, de una asesoría, una consultora, ¿vale? Cualquier tipo de gasto se refleja aquí. Gastos de transportes, ¿vale? Los suministros, luz, teléfono, agua, gas. Todo esto serían gastos de explotación. Otros tributos, ¿vale? ¿Qué os digo yo? Por ejemplo, la contribución urbana, ¿vale? La contribución urbana sería otro gasto de explotación. Servicios bancarios y, ojo, aquí estamos recogiendo como servicios bancarios lo que son las comisiones, ¿vale? Las comisiones van aquí. En cambio, los intereses de préstamos van aquí, en gastos financieros, ¿vale? Los intereses van en gastos financieros. Las comisiones se recogen como servicios bancarios y estos van como otros gastos de explotación, ¿vale? Entonces, en gastos financieros llevamos los intereses de deuda, los intereses de préstamos, de empréstitos, etc. Todos los intereses por financiación ajena de la empresa se recogen aquí, en gastos financieros, ¿vale? Y luego, por último, dentro de los gastos también recogemos el impuesto sobre beneficios, ¿vale? Esto es lo último que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias. Impuesto sobre beneficios. Y como dije aquí, dependiendo de la forma jurídica por la que tributa la empresa, se tributa como IRPF. En el caso, por ejemplo, de un empresario que es un autónomo, ¿vale? Si es un autónomo, no tributa por el impuesto de sociedades, sino que tributa por el impuesto del IRPF. En cambio, si se ha constituido como una sociedad, sea unipersonal, o sea, de varias personas, si es una sociedad, tributa por el impuesto de sociedades y el tipo general es del 25%, como os comenté en la clase anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más por hoy. Muchas gracias a todas y todos.